¿Listo? Decidí traerme a las chicas a Tulum. Fue lo menos que pude ofrecerles para tener un fin de semana diferente y divertido. Oye, ¿Yomara? No ha llegado. Ay, ojalá y que no venga. No, 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 lo que pasa es que Omara sigue molesta conmigo. Está muy enojada y me ofrecí a pasar por ella a su casa. Y se me hizo un gesto súper lindo de su parte porque las cuatro chicas que vinimos solamente pasó por mí. Me molestó mucho que pasara por Gumara porque él no hizo algo así por nosotros. Pero bueno, esa vieja es una chiclada. Su yerno. Ah, no, no, próximo. Probablemente el próximo yerno. ¿Qué onda? La verdad es que fue agradable la visita a su casa. ¿Y mamá? Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Su mamá da muy buenos consejos. Fue muy agradable conocerla. Vengan esto, por favor. Vengan tantito a Tulum, espérame. Vale. Mírame la tilla, hijo de la ch... porque si no te lo vas a ver conmigo, ¿ok? Enterita, por favor. Claro que sí, no se preocupe por eso. A ver, que Dios lo bendiga. Pues le tocó conocer a mi mamá. Creo que sí se llevaron muy bien. Elegí a Manny, muchachos, porque es la mejor en el mundo para dejarla aquí. Estamos muy contentos con la exhibición. Guau, ¿qué es este lugar, Ernesto? Ah, este es un lugar aquí en Tulum, es un lugar paradisiaco, es uno de los mejores. Oye, Ernesto, ¿son todas las chicas o faltan más? Por el momento, hoy les tocó a ellas, pero posteriormente estaré viniendo seguido con otros más. Así que, para que te vayas conmigo. Ay, me siento muy cansado, Sergio. No te preocupes, mi amor, nosotros te cargamos. Ay, mi amor, yo te llevo la pierna. Ay, yo quiero toda tu espalda, mi amor. Pues yo qué hago, mi amor, yo me llevo lo que resta. Pues llévenme, soy suyo. Por acá, por acá, por acá, por acá. No, por acá. Pedí la mejor suite del lugar, espero que les guste. Bueno, chicas, esta es mi habitación. No, 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 no. Ay, no, oigan, yo también quiero. Chicas, a ver, espérense, un momento, hey, tranquila. Todas intentamos jugar con Ernesto. Yo las traje aquí porque quiero conocerlas independientemente a cada uno de ustedes y en conjunto. Desde la primera noche, Ernesto dejó las cosas claras con todas nosotras. Y creo que con Fede, yo creo que Fede se hubiera aprovechado de las situaciones. No sabía que Ernesto tenía esos dotes tan grandotes de caballero ciudad, ¿verdad? Esta va a ser su habitación para que se pongan cómodas. Y aquí en esta habitación van a estar Barbie y Bobby. Y me tocó compartir habitación con Barbie, Bobby, Bobby, ¿cómo se llame? Prepárense porque ahorita regreso con ustedes porque nos vamos a ir a bailar. Eso es solamente algo, Floribón. Una pequeña parte de lo que se vivió en este viaje a Tulum. Pero todas tienen una sonrisa en su rostro. Me imagino que estuvo bueno. Bueno, tú ya te contestaste. Estabas muy enojada cuando te fuiste. ¿Ya? ¿Todo bien? Ya, todo bien. Ahora. Ya, ya, ya. Sí, ya, ya, todo bien. Y los atendieron de manera genial. ¿Verdad? Veamos esto. Gracias a Santito Tum Tum. Pero también fueron a la playa. Sí. Sí. Se divirtieron. La pasaron en grande, pero no las veo bronceadas. Y para calificar, tenemos que ver eso. Está limpiado, Davidito. Vas a sacar las pelonas. No sabía a cuál elegir para cada una de las citas. Y tuve que tomar un par de actividades para que compitieran y elegir a la primera. Vamos a hacer una carrera y la primera que llega al punto, gana. Ya, ya me la paró. Ya, ya me la paró. Vean esto. La imagen. La imagen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de darle algo que es muy, muy mía. Y pues, obviamente, lo aceptó. Nos la pasamos divino e increíble. Híjole, la primera parte de las citas, Heidi, ¿cómo te la pasaste? No, pues sí me la pasé increíble. Pasamos como quiera un buen rato juntos, nos divertimos y pues como quiera platicamos en la playa mientras jugábamos. ¿Platicaban? Sí, claro, nos conocíamos. ¿Y fue algún antro? Sí, de hecho. Ah, fueron de fiesta. Claro. ¿A dónde? A Coconut. ¿Al Cocobongo? Cocobongo. Algo de Coco. No había sido, ¿verdad? No. ¿La playa ya la conocías, Trumbo, no? No. No, tampoco. Se ve que te la pasaste bien, ¿eh? Sí, me divertí demasiado, la verdad. Qué buena onda. Todo súper genial. Cumplimos sueños también, vamos a ver lo que pasó en el Cocobongo. La primera noche era pasar la bomba al Cocobongo. Me di la idea de poder subirme a bailar a la barra para que Ernesto me pudiera ver bailar y sinceramente me llevó una gran sorpresa. Decidieron subirse a algunos lugares y me quedé solo. Se me acerca una extranjera y la verdad que muy atrevida. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Oye, ¿me puedes pasar tu teléfono? ¿Sí? ¿Está bailando conmigo? ¿Por qué? Porque tú te fuiste y me dejaste solo. No tuve otra mejor opción que irme. Oye, Yamara. ¿Qué fue? Déjame, voy a buscarla. Oye, ¿cuál está Babi? O sea, ahora voy a estar acá, creo que estoy viendo en un pato. ¿Con un pato? Babi desapareció. A lo mejor se fue con otro. ¿Tú crees? Yo quedé aquí conmigo. ¿Neta? Pues es que mi manera de bailar, así, mis movimientos, yo sé que les va a gustar. Bueno, que les gustar, más que nada. ¿Y Babi? ¿Sí se fue con un pato, Babi? Me la estaba pasando muy bien, pero Fede estaba mandando y mandando mensajes, audios. Por estar hablando con Fede me quedé sin pila. Y cuando regreso al antro ya no estaban, se habían ido todos. Entonces, pues tuve que regresarme como pude. Tuve que quedarme con Heidi, con Pau y, pues, cuidar de ellas para regresar al departamento. Cole, están todos sacados de onda, ¿verdad?